Música Hoy es viernes 19 de enero del año 2024 ¿Cómo llama tu papá? Se llama, se llama, le decían Alonso Alonso Tu mamá Santos Mi papá ya falleció, no, mi mamá sí, viva, mi papá no Tenía siete años cuando él murió, lo mataron ¿Tú eres con quién? Mi esposo y nuestra hija Eso, nuestra Es que ya lo he escuchado ¿Cómo llama tu esposo? Wilfredo ¿Y la hija? Kimberly ¿Cuántos años tiene? Más o menos 21 21 ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? Ay, a cambiar Ay, también voy a poner que dijo ay Es verdad Todo como que le duele Oh, la verdad que sí, hay mucho, mucho dolor Sí, a todo le agregué el ay Este, quiero ser más alegre Realmente alegre y feliz Quiero ser alegre y feliz Soy positiva, pero quiero ser mejor todavía Listo Que sea sincero, real, lo soy, pero quiero que sea más verdadero Más de lo que soy, listo Listo, ¿qué más vas a cambiar? Ah, quiero entender el amor de mi esposo para comprenderlo mejor Sé que él me ama Listo No te he preguntado dónde estás viviendo Oh, ahorita estoy en Georgia ¿Y dónde eres? ¿Dónde naciste? En El Salvador Tienes el mejor presidente de América Sí La verdad que sí Eso no tiene discusión Saquen pecho Sientanse orgulloso de Bukele La verdad, sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mejorar mi salud Porque la verdad que últimamente Está muy, muy mal Si no es una cosa Muy, muy, muy mal Y lo repitió tres veces el muy O sea, ¿se muere cuándo? ¿Mañana o la semana entrante? No, espero que en muchos años más Pero la verdad que... Ah, entonces quítele Por lo menos dos muy Porque le dijo tres Quiero... Muy, muy, muy mal Es que en realidad No paro Trajo una cosa, otra, otra Si no es una cosa, otra Es demasiado Pero ninguna de esas es grave Y usted sabe que no Sí Bueno Para empezar El asma El asma Desde niña lo tengo La quitamos De una vez Migraña También la quitamos Osteoporosis Ese sí No lo podemos quitar Porque eso ya tiene que ver Con los huesos El calcio y demás Que ya se están poniendo Un poquito porosos esos huesos Pero al fin y al cabo... Lo que sucede Que yo empecé bien joven Con esto Con este proceso Entonces es como Detenerlo O ayudarme en algo Que lo pueda detener Porque empecé muy joven A los 36 años O sea que ha ido caminando Muy lento Imagínese Ya lleva 58 años Caminando Esa osteoporosis Muy lenta ¿Eso aguanta Los 32 años Que le faltan? Es porque a mí Me quitaron los ovarios Entonces Acelero el proceso Hay dolor en la espalda Mucho Desde jovencita Lo he tenido Me han hecho radiografías Y ha aparecido Un nódulo En el Pulmón izquierdo Aunque dicen Que no ha crecido Es Que no es Maligno No sé Si a eso se deba Pero Yo no puedo hacer Mucho esfuerzo Incluso con los Quehaceres de la casa Y a mí Me duele la espalda Que siento Un dolor Ardor Y siendo Como que me va a reventar Y se me altera Se me hace un bulto Listo También en la Lo que es la columna No me puedo expresar Mucho Porque también Me duele mucho Dolor columna Uh-huh También el nervio siático Me molesta Me sabe molestar Bastante Me molestia Nervio siático Últimamente estoy sufriendo De mareos Presión alta Pues a ese paso Usted no va a salir Muriendo Dentro de 32 años No Yo quiero llegar A esa edad Pero Bastante saludable Eso va a ser Muy saludable Vamos a quitar Todo lo más Que se pueda Ahora Ahora le pongo Los tres muy 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 Para que muera Bien aliviada Listo ¿Qué más? Hay otras cosas Que me salen Manchas Y Alteraciones En la piel No sé Si es Se debe Como bastante saludable Busco mucho A procurar mi salud Pero Digo Gracias a Dios Que lo hago Porque si no Con todo lo que tengo Gracias a Dios Si fuera por Dios Para darle gracias No tendría las manchitas No Me refiero a que He tenido la capacidad Para hacerlo A eso me refiero Gracias a usted Es como está ocupada En la guerra de Ucrania Y Palestina Va a estar pendiente De que usted tenga manchitas La vista también Es bastante débil Me molesta bastante A ver Vamos a eso de débil Y me molesta Porque Hay que tener en cuenta Que esos ojos Ya tienen 58 años O sea Entiendo que Que nos mandan gafas Sí Una Estas no Estas son las llaves Dos Dios Tres Es que se me hizo esta La cuatro Cuatro Es una exageración No, ¿cómo que exageración? Vea más Sí Cinco Por eso digo Es mucho Uno debería de tener Esa vida buena Yo estoy de acuerdo Con usted Ahí sí Por lo menos Lo pusimos de acuerdo En algo En algo estamos de acuerdo Y es en eso Que acaba de decir El ser humano El ser humano Debe haber sido Más bien hecho No debe haber tenido Tinnitus Para mí El tinnitus Los zumbidos Al oído Es un defecto De fabricación Eso no es todo Bien diseñado Y el que tengamos Que utilizar Todas estas cosas También fue que Le faltó un poquito Más de tecnología En los ojos A los que hicieron Al ser humano Porque yo no he visto El primer conejo Con gafas No he visto El primer elefante Con gafas En cambio Si van a ser humanos Con gafas Imagínese Están mal hechos Exactamente Ahí si estamos de acuerdo Pero eso no tiene Solución con gafas No lo hicieron Bien hechos Los fabricantes Lo vamos a arreglar Nosotros Lo otro es Inastinencia urinaria Eso desde niña He sufrido Inastinencia o incontinencia Incontinencia Es la palabra En las mujeres Ustedes ya sabemos Que son muy comunes Ya fue al médico A ver si tiene vejiga caída No, no la tengo Pero sí Desde niña He tenido ese problema ¿Le mandó unos ejercicios Con unas peloticas? No Eso sí lo tratan Y en caso tal Cirugía Porque es muy común En las mujeres Sí Sí, he escuchado Pero yo desde niña Incluso 12 10 12 años Me orinaba en la cama Y me avergonzaban Eso es normal También en ciertos niños Mientras aprenden A manejar el esfínter Una cosa es eso Que la niña Está aprendiendo A manejar el esfínter Y otra cosa Es incontinencia urinaria No, pero ya de adulta O sea, sí O sea, que veo Que hay personas Que hay personas Que se aguantan bastante Para ir al baño Y yo no Yo no puedo Nunca he podido O sea, usted se levanta Como yo Tres veces en la noche Más Más Sí Bueno, me ganó Por una Yo me levanto Por ahí tres veces No, yo Yo muchas veces Me levanto Muchas, muchas veces Este Y sí Le digo Cuando 12 años Me orinaban la cama Y me mandaban A En mi En mi pueblo Acostumbraban Que lo mandaban A vender Tejas a uno Pedazos de tejas Y la gente Ya sabía Por qué era Que supuestamente Con eso Él iba a quitar a uno Y no se le quitó No Pero vendió Muchas tejas No, ninguna Ah, no vendió tejas Eso es lo que le faltó Para sanarse No, eran pedazos Eso era para avergonzarlo A uno La gente Ya sabía Que eso es lo que hacía Entonces ya sabían Por qué es que lo mandaban A uno a eso Pero bueno Es que yo no me creo Vea, a usted le faltó Malicia Usted le ha tirado eso Por allá a un basurero Y llegar a la casa Y decir Las vendí todas Y que después Me las pagan Verdad Le faltó Le faltó La próxima del base Sí Exacto Este Es que Yo no me crecí Con mamá Ni papá ¿Con quién creciste? Me crecí otra persona Una tía abuela Una tía de mi papá ¿Cómo se llama? Ella se llamaba Inés Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy Para que quedes nueva Esos 32 años? Quiero tener mucha energía La verdad Porque Mucha tampoco Dígame la verdad Usted cae con tanta energía Usted es que levanta Tejas por ahí En las casas ¿O qué? No Es que En lo más mínimo Yo no tengo fuerzas Muy pocas Es demasiado Yo me quedo sorprendida De que a veces Por muy Son muy pocas Las fuerzas que tengo Entonces Me agoto Demasiado Muy rápido Quiero hacer ejercicio No aguanto Quiero bajar un poco De peso Yo sé que con un poco De ejercicio Lo haría Para fortalecer Los huesos Los músculos Pero no No tengo las energías ¿Alguna vez en tu vida Fumaste? No No ¿Ya fuiste al médico A que te mida La capacidad pulmonar? Me han estado atendiendo Pero Es una de las cosas Que acá Los médicos Como que no Tienden a A ser muy Este A seguir Los pasos ¿Qué pasos hay que seguir? O sea que A pesar que soy asmática Nunca me han mandado Con un pulmonólogo Pero usted va De vez en cuando A El Salvador Ya hay muy buenos médicos No La verdad que no he ido A El Salvador Que hace En dos años Que no viajó En viaje Hasta que tenía Más de 25 años No pues aproveche ahora Porque El Salvador Es paraíso turístico En este momento Sí Sí La verdad Sí Entonces Entonces Eh De ahí Quiero ver Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Retirar Todo lo que sea Resentimientos Ah Eso sí que quítalo Sí Me lo estaba diciendo De último Eso va de primero Resentimientos Sí Es que estuve haciendo La lista de nuevo Y por eso fue que Me quedó Enojo Resentimientos Culpas Que eso sí Tengo muchas Ah Y eso sí Hay que sacarlo Sí Completito Completito Ah Quiero perdonar Y que me perdonen A quien haya ofendido Me hayan ofendido Listo Ahora vamos a Hacer ese perdón Uh ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Uh Creo que mi abuela Creo que mi abuela Por parte de papá Ah La abuela Inés No Paulina Ella era tía Mi abuela Paulina Sí Eh Inés Es una tía abuela Pero No sé que tanto me quiso Porque me corrió de su casa Mi tía Inés Abuela Me corrió de su casa Mi abuela Pero te corrió para que empezaras a vivir tu vida Propia Personal Individual La verdad que sí Usted igual va a tener que correr en cierto momento a Kimberly Porque Kimberly no se puede quedar todo el tiempo en su casa Para mí ya se me han ido todos Ella tiene que salir a hacer su propia vida Sí Con ella hay unos problemitas ahí Aunque ella ya hizo una terapia con un sobrino suyo Ah bueno Entonces problemitas con mi hija Kimberly O sea Ella y no personales Sino Ella personal Tiene sus problemas Bueno Es hija única No Míos son tres Pero con mi esposo Este solo es ella Listo Tengo En total Tú tienes en total ¿Cuántos hijos? Tres Tres Listo Dos viven por aparte Sí Se me acaba de casar el varón En septiembre O sea que es muy ligero vas a ser abuela Ay que lindo No es la primera que me dice que son muy lindos Ya muchas me lo han dicho ¿Oh sí? No sé que se siente ser abuela Pero sí que quiero Ya entre un poquito vas a ser abuela Con mi hija mayor Yo no sé si yo le habré puesto algún Porque ella tiene 34 años No tiene novio Ni se ha casado Quiere casarse Pero no sé qué sucede ahí No sé si yo inconscientemente Le haya inculcado algo que no debería ¿Cómo llama? Nelly No sé si pero le decimos Susi Susi No tiene novio No le dice Hubo un tiempo en que dos hijos de mi esposo vivieron con nosotros Entonces ahora con quien vive Susi Ella sola Tiene su apartamento ¿Ah? Ella sola tiene su apartamento Vive sola Listo Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que empieza la vida nueva Bueno Estoy leyendo para ver Yo creo que Yo recuerdo muy poco de mi niñez No sé si es que habrá pasado algo ahí que yo no deba recordar Hay que no sé Entonces yo estoy en las mismas Sí Vea Le doy el caso real Y le juro que es real Yo me crié con mi abuela Clementina En la casa de mi abuela Yo no sé Mi abuela murió tal vez cuando yo tenía unos 13 años Esas son las cuentas que yo más o menos hago 13 Y yo estaba viviendo ahí Y dormía en la misma habitación de la abuela Una habitación grande Oiga le puedo jurar que en este momento yo no me acuerdo como es mi abuela No me acuerdo O sea si me la muestran Puede que la reconozca Pero no me acuerdo como es ¿Se me olvidó? A uno le van olvidando cosas que Uno tiene que aprovechar el tiempo Uno lo puede desperdiciar volviendo a remasticar el pasado No pero yo de joven Yo no recuerdo mi niña ¿Y qué sentido tiene volver a recorrer eso que ya pasó? Sí Otra cosa que sí me gustaría También es Tener mejor memoria Porque Bueno el asunto es que Empiezo proyectos Y O no los sigo Como debería ser O los dejo a medias Y quisiera A ver un ejemplo de proyectos empezados Yo me formo una idea Por ejemplo Estoy estudiando las letras hebreas ¿Con qué fin las letras hebreas? De conocer la cábala ¿Con qué fin quieres leer la cábala? Porque Están en que son códigos Entonces Para entender ¿Cómo le digo? Piénselo bien Porque yo soy muy inquisidor Yo me tengo y pregunto y pregunto Sí Siempre he sido muy curiosa para Por ejemplo Me crecieron en la católica Pero después Siempre había algo Que yo siempre me preguntaba cosas Desde niña Desde jovencita Y siempre Siempre he sido curiosa Para querer saber más Entonces He llegado En este momento He llegado al punto De querer saber Acerca de la cábala ¿Qué quieres que tiene la cábala? Yo dejé la iglesia católica Y luego encontré La evangélica Y de ahí Porque Para empezar Empecé De que ¿De dónde salió la Biblia? Hay traducciones Que no No concuerdan Ah no Yo le digo Dónde salió Y yo le contesto Lo de las traducciones Entonces Si quieres lo digo De una vez Bueno Antiguamente Hasta época Muy reciente Los textos Supuestamente sagrados Se transmitían Oralmente De generación en generación Sí Sí En el año Trescientos y algo Un monje Porque los monjes De los conventos Escribían Amanuense Escribían a mano Hizo la primera Biblia Escrita Que no se llamaba Biblia No Era simplemente Una recopilación Escrita De textos Que llamamos Sagrados De la religión De Abraham La religión De Abraham Es la judía La cristiana Y la musulmana Vienen del mismo Patriarca Abraham Entonces este monje Gregorio Hizo esa recopilación No sabemos De dónde A quiénes Le dijo Vea Cuéntenme Usted que se ha aprendido De memoria Porque se lo aprendían De memoria Venga Hágase aquí Yo escribo Y usted me va diciendo Y esa Biblia Se conoce Como la Vulgata Pero en ese momento No se llamaba Biblia Ya le voy a decir De dónde viene Biblia Bueno Fue la primera La única Y ahí en adelante Empezaron a hacer versiones Pero de esa Sí En alemán En ruso En inglés En español Interpretaciones De esa La Biblia De Gregorio La Vulgata Un monje Si él se equivocó Ese error Ya se multiplica Porque son traducciones Del error O sea No hay dos originales Ni esa tampoco Es la original Porque eran orales Claro Luego Eso se fue volviendo Costumbres Los monasterios Poner a los monjes A manuenses A escribir Y sacar versiones Hasta que apareció La imprenta Gutenberg Y ahí sí empezaron A sacar copias Y copias Sí Pero de dónde viene El término Biblia Viene de una ciudad A orillas del río Nilo Llamada Biblos Porque allí en Biblos Aparcaban O embarcaban O embarcaban Las barcazas Con el papiro El papiro Era unas hierbas Que aplastaban Y ahí tenemos Esos cuadros egipcios Que usted ya conoce Sí Y entonces tenía mucha fama Biblos Porque despachaban Muchas hierbas De esas Para distintas partes Por el río Entonces A los textos escritos Cuando decidieron Ponerle un nombre Al conjunto A alguien A alguien se le ocurrió Y qué tal Si lo ponemos Biblos Biblia Y lo pusieron Biblia Pero entonces Viene un problema Los de la rama Judía De Abraham Dijeron Para nosotros Los Biblos Son El Antiguo Testamento Si no me falla La memoria Son 39 Textos No aceptamos más Solo el Antiguo Testamento Listo Creo que son 39 Luego Los católicos Dijeron Vamos a recopilar 72 textos 72 En un concilio De esos dijeron Y los protestantes Dijeron No No estamos de acuerdo Con 72 66 Los otros 6 Que ustedes escogieron Para nosotros Son apócrifos Entonces no se pudieron Poner de acuerdo Entonces tenemos 39 66 Los protestantes 72 Los católicos Pero Resulta que Todos vienen De la misma Biblia De la misma Recopilación De Gregorio No hay manera De comparar Sí Los textos Escritos Que ahora Lograron Encontrar Más viejos Anteriores A Gregorio Pero que Lógico No eran Biblia Pero eran Algunos textos Que ya habían escrito De esas tradiciones Orales Se conocen Como Los rollos Del mar muerto Del mar muerto Sí Y los encontraron En el año 1948 Un pastor Al que se le extravió Una cabra De esas Y el todo cabreado Se fue a buscarla Y vio por allá Un hueco Una caverna Y tiró Unas piedras Resulta que Le pegó A unas tinajas Y luego Vino con unos amigos Y sacaron Lo de las tinajas Los rollos Los rollos Del mar muerto El Vaticano Compró muchos De esos rollos Y otros coleccionistas De antigüedades El resto Y ya los han estado Traduciendo Y arreglando Porque algunos Estaban En piel de cordero Y unos poquitos En unos rollos De cobre Que lógico Se va deteriorando Con el tiempo Pero resisten Resisten más Que el de piel de cordero Esa es la historia De la tal Biblia Sí Sí Entonces O sea La cuestión es que De allí es donde ha provenido Bueno Siempre he sido Le digo curiosa Pero Yo quiero Y voy buscando más No precisamente Que sea exactamente La Biblia Sino que Textos Y No sé Un día Escuchando algo De la Cábala Me interesó Y digo yo Bueno Es uno De Por ejemplo ¿No? Pero A veces hay proyectos Así de casa Que yo quiero hacer Y todo eso No, no Pero espera un momento Ya me la revolvió Usted me dijo Quiero aprender hebreo Para yo Interpretar la Cábala En el lenguaje Que está No O sea Sé que son códigos Para entenderla O para ir sabiendo Tener conocimiento Es que a mí me gusta El conocimiento Bueno Le gusta el conocimiento Eso lo hará usted Pero no lo pongo a hacer ahora Con una sesión de hipnosis Lo otro Usted me dijo Me metí a construir casas O a vender casas No No, no, no No construir casas Otra cosa distinta No, no, no Sino que quiero Me refiero a proyectos Aquí en la casa O sea O cosas mías Que quiero hacer Y siempre A medias No A medias Porque es que Todo requiere tiempo Y yo pregunto ¿De qué tiempo Usted dispone Que le sobre Para hacer eso? Contéste una pregunta Ah Sí Si quieres Le hago las cuentas Del tiempo Y me doy cuenta Que no le sobra tiempo Verdad Sí Bueno Listo ¿Algo más? Eh No Creo que Creo que sería eso Listo Entonces cierra los ojos Que voy a hacer Un ensayo comprobatorio Bien Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame De un momento Cualquiera De tu vida Cuando eres Niña O grande Triste O con miedo La tía Inés O la abuela Paulina Uno Recuerda algún momento Triste O con miedo Dos Tres Recuerda si era de día O de noche Era de día Era una jovencita Ya que son los 10 12 años No sé por qué Pero ya Porque el micrófono No está captando El sonido Bien Era No se escucha Algo pasó con el sonido Era de día Era de día Cuando te moviste Se interrumpió Bien Déjame ver No No Entonces abre los ojos Y cuadremos el sonido Bien Observa si se desconectó Cuando te moviste No ¿Se oye? ¿Oye? Voy a mirar Si es el mío Voy a hacer aquí Un ensayo Para ver si eres tú O soy yo No sé Espérate que parece Que soy yo Ok Parece que soy yo Pero yo apago aquí Y prendo Ajá Está bien ¿Cómo llama el padrastro? Era yo Era yo Entonces cierra los ojos Ok Respira profundo Y regresa a ese momento Que estaba recordando ¿Qué era de día? Unos 10 o 12 años Quizás No sé por qué razón Pero Ella me castigó Me tiró al piso Y se subió en mí Y Se paraba en mí Me pateaba Yo he visto Yo he visto que eso Hacen los luchadores De karate Y algunos luchadores Mexicanos De lucha libre Ella había sido Que veía alguna película Y quería ver Cómo era eso Porque esos luchadores De karate Y lucha libre Hacen eso Se le tiran encima Se le paran Le hacen la patada voladora Entonces no me imagino A la tía Abuela Inés Haciendo eso Pero A lo mejor Le gustó el karate ¿Cómo va a ser? Sí Era muy pesada Ella para castigar ¿Sí? Perdonemos a karate Ahora donde estaba Esa karate Coloca algo bonito Puede ser una noche oscura Llena de estrellas Un arcoíris de colores O puedes poner Una cascada No La vía láctea Ah Esa vía láctea Esa Queda muy linda Y atraviesa Un arcoíris de colores Y queda espectacular Entonces ahora A ver esa vía láctea Con ese arcoíris tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Son varios Elige el que tu mente escoja Quiero borrar esos momentos Donde fui abusada Y violada Pero primero Miremos si fuiste Abusada y violada Porque a lo mejor no Que la tenías más o menos No sé si 8 o 10 años Muy bien Entonces no fuiste Abusada ni violada Aurelio que sí Que no Aurelio Vea No discutamos Que le va a hacer cuentas Y le va a probar Que usted no fue Ni abusada Ni violada Miremos que hay De esa niña De 8 años Esa dentadura grandota Que tiene la bocota Son los dientes De la niña No No Ese pelote Que tienes en la cabezota Es el pelito De la niña No No Ese esqueletote Talla 58 Es el esqueletico Talla 8 De la niña No Ese forro de piel Grande Es el forrito De piel de la niña No Entonces si es cierto La niña fue abusada La niña Usted no Sí No yo sé Yo sé Yo entiendo eso Pero a veces Me vienen esas imágenes Y es lo que no quiero recordar No Y si lo va a recordar Porque eso está en las neuronas Pero lo va a recordar Sin dolor Sin rabia Sin tristeza Entendiendo Que eso le pasó A una niña Que ya no existe Aurelio que sí existe Demuéstrenme que existe Esa niña hace rato Que la naturaleza La desintegró Sí Las células Que ahora tiene en tu cuerpo Ninguna Conoció a la niña Pregúntele Si verá que ninguna Conoció a la niña No existe Y usted guardando todavía eso Ahí en las redes neuronales Si se presenta Un derrame cerebral Que puede ocurrir Todo eso que usted tiene Ahí se derrama Y no hay manera De recogerlo Y yo pregunto ¿Y para qué va a recoger Un derrame cerebral? Usted lo recoge ¿Y cómo lo vuelve a poner Donde estaba? De cosas que le pasaron A una niña Que ya no existe Y que usted ve cosas De esas en la televisión Todos los días En películas Porno En televisión En noticias Haga de cuenta Que esto es lo mismo Que lo está viendo En televisión En esa forma No lo haya pensado Creo que sí Lo he recuperado Lo he Superado bastante Porque Siento que Tal vez eso No me haya afectado En la vida Hoy de último ¿No? Pero Pero a veces Se me vienen Le digo Esos recuerdos No es que se le puede Ni el recuerdo No quería entender Como se le viene El recuerdo De una película Como se le viene El recuerdo De un ladrón Que le robó En fin Pero son recuerdos Sí Mejor dicho Son cuerdos Ya así se repite Son recuerdos Sí Tiene sus cuerdos A la basura Empezando porque Todos son viejos Si yo hubiera Encontrado un cuerdo De esos nuevos Le digo Vea Guarda ese cuerdo Que es nuevo Y lo puede servir El día de mañana Para alguna cosa Pero ¿Qué le va a hacer? Si usted sabe Que todos son viejos Claro En fin Nada nuevo Barra todo eso Y en ese espacio Que queda libre Después de que saque Ese basurero Ecológico Son lindas Un arroyuelo De agua cristalina Una cascada Rodada de follaje Flores Mariposas Abejas Bien bonito Y se forma Un rasco iris Así con el agua Que chingletea La cascada Y con lo que Le canto En los pájaros Eso queda espectacular Ay sí Y ahora con eso Tan bonito Ve profunda Otro momento En tu niñez Que te afectó ¿Te angustinas? Un saludo No 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 Ya Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Está todo gris. Muy bien. Esperemos a ver qué aparece en eso gris. Puede ser un momento triste. O de miedo. O una culpa. Mientras encuentras algo, quiero hablar con la abuela Paulina. Abuela Paulina la saludo. Y le hago dos preguntas que acostumbro. Su nieta es fea o es linda. Y es inteligente o es tonta. Dígaselo. A ella le gusta escuchar eso. Además de linda, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Es responsable. Es responsable. ¿Es honesta también? Sí. Entonces dígaselo. ¿Se siente usted orgullosa de esa nieta linda, inteligente, responsable y honesta? Sí. Dígaselo. Abuela. ¿Cuántos abrazos le quiere dar mientras yo tomo jugo? Todos los que pueda. Dele, pues, todos los que alcancen a darle mientras yo tomo jugo. Abrache, apapache a esa nieta linda e inteligente. Pero que sean abrazotes cariñotes de oso meloso. Abracitos le doy yo, no a usted le abrazotes cariñotes. Abuela, su nieta me dijo que ella quería a partir de hoy ser más alegre, más feliz de lo que ha sido. Y usted es la abuela y a usted le ha gustado a su nieta. O le digo a Bukele, usted verá, abuela. Me aprecio en el pecho. Más alegre, más cariñosa, más feliz. Lo más que pueda, abuela. Que le salga la alegría, la felicidad por todos los poros y hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, Nelly, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? ¿Listo, abuela? ¿Listo, abuela? No puedo. Entonces, abuela, ¿quién nos ayuda con eso? ¿Quién está con usted ahí en la luz? Nadie. Alonso, ¿está ahí también en la luz con usted? Búsquelo para que Nelly lo salude. Ya está ahí. ¿Qué consejo le quiere usted dar hoy a su nieta linda? Que sea feliz. Eso es lo más importante, abuela. Es más importante ser feliz que monja. Más importante ser feliz que político. Más importante ser feliz que rico. Entonces, grábele eso en el corazón y en la mente a su nieta. Sé feliz. Bueno, su nieta linda tenía algunas dificultades de niña en la respiración. Lo que los médicos llaman asma. Hágalo un examen introspectivo bien completo a su nieta. Un examen interior. Y encuentre qué estaba somatizando. Qué estaba causando esos síntomas que llaman asma. Tengo mucho presión en el pecho. Listo. Observa si es algo en la vida actual o en la vida anterior. Si allí eres hombre o eres mujer. Observa que te está oprimiendo el pecho. Observa si te cae algo encima. No veo nada, todo es oscuro. Sí siento un pesor en el pecho, pero no sé qué es. Observa si es una mina, una cueva. ¿Allí se siente frío o calor? No, no siento nada. Allí donde estás puedes mover aunque sean los brazos. ¿O no? No. Es que siento como un vacío nomás. Siento un vacío. Un vacío y que me oprime el pecho, eso es todo. Algo vacío me oprime el pecho. Observa si se siente algún piso, piedra o arena, algo que nos indique dónde estás. No, se sintiera como un hoyo negro. Estoy en un hoyo negro. Observa si eres bebé o adulta. Porque puede ser el momento en que eres bebé y estás naciendo y en ese momento es difícil respirar mientras terminas de salir. No, no puedo sentir nada. ¿Allí se siente tibio? No. Observa la escena desde afuera, como si tú estuvieras en lo alto, para que entendamos dónde estás. Tú eres espíritu y tú te puedes disociar, tú te puedes separar, tú puedes hacer un desdoblamiento. Observa el de arriba. Veo oscuro, veo claro, no, no, no distingo nada. O sea, son como ráfagas nada más de luz y oscuridad. Y siento el vacío, y siento el vacío. Ahora empecemos por entender si en ese momento tienes cuerpo o no tienes cuerpo. No, no siento cuerpo. Listo, en ese momento eres espíritu. Pues vamos a ir en el espacio y el tiempo al origen de ese vacío. ¿Qué le sucedió a tu espíritu? Deja que tu espíritu te lleve al origen la causa de esa sensación. No hay límites. Puedes ir por el universo, a otra época, a otro lugar, incluso a otro planeta. Cierro un campo abierto. Cierro un campo abierto. ¿O un lugar cerrado? No veo nada, pero puedo respirar. Me siento ligera. Como tú eres espíritu, trata de retroceder en el tiempo hasta antes de estar ahí a ver qué fue lo que pasó. Tú puedes volar por el tiempo. Retrocede en el tiempo y entiende qué pasó. Yo, como. No veo nada, pero siento luces como un verde amarillo. ¿Has visto algo parecido a eso en la Tierra? No. Entonces parece que estás en otro lugar. Pero me siento livianita. Observa cómo se comunican ustedes entre sí allí en ese lugar. No, no, no hay nadie, no hay nadie. Muy bien. Ni siquiera yo siento que existo, solamente es una sensación nada más. Energía. Eres energía. Sí. Y allí como energía que eres, puedes ir de un lugar a otro. Es que es todo. Estás en el todo, estás en la esencia, estás en el principio. Es interesante. Explórese todo. Mientras tanto yo tomo jugo. Pero explóralo porque en ese momento estás en tu esencia. En la conexión con tu esencia primera. Siente tu esencia. Explórala. Siente el todo. Disfrútese todo mientras puedas Porque en algún momento tus maestros te van a enviar a algún planeta a cumplir una misión Puede ser la tierra o puede ser otro lugar del cosmos Entonces mientras tanto disfruta tu conexión con el todo Con tu esencia Desde esa esencia Desde esa conexión con el todo ¿Qué consejo le quieres enviar a Nelly en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres enviar a Nelly en la vida actual? Que eso es ella Esencia Eso eres tú, siéntelo Tú eres esencia Tú eres parte de esto Se me vino una palabra a la mente, nébula Pero no a la nébula que se conoce No sé por qué se me vino eso a la mente Los colores son diferentes Sigue explorando el todo, sigue explorando tu esencia Es que solo se siente No se puede explorar Listo No se siente, solo se siente No se puede explicar Qué rico Qué rico respirar Nébula Nébula significa nube interestelar Formada hidrógeno, helio y otros gases Es un objeto astronómico extendido Que puede incluir galaxias más allá de la Vía Láctea Eso es una nébula Una nebulosa Ajá Todo esto eres nébula ¿Por qué? Porque eres parte del todo Eres parte de la esencia Del cosmos Eres nébula Como nébula ¿Qué otro mensaje le quieres enviar a esa terrícola? A Nelly Hermosa Así como la nébula Tú eres hermosa como la nébula ¿Ya le retiraste la dificultad para respirar a esa hermosa como la nébula? Yo creo que sí Listo, porque te tengo más trabajo La migraña Mira, ella en ese costal con huesos Cuerpo, como lo llaman los humanos Tenía a veces dolorcitos de cabeza Que los médicos llaman migraña ¿Qué estaba esa terrícola somatizando? ¿Qué le estaba causando eso? No lo sé Hale un examen introspectivo completo Examínale todo su cuerpo áureo Su cuerpo energético Su cuerpo espiritual Desde la cabeza hasta los pies Y encuentra que estaba causando la migraña Y le aplicas el bálsamo mágico sanador La embalsamas bien Que quede más embalsamada Que faraón de Egipto Retírale lo que estaba causando el dolor de cabeza Lo que estaba somatizando Y le aplicas el bálsamo mágico sanador Que esa cabeza quede bien embalsamada Cuando esté lista me dices Creo que han sido Vivencias de ella Que estuvo desde mía Hasta cuando le empezó la migraña Listo Entonces retíraselas Porque ya son todas vivencias viejas Ahí no hay ni una sola nueva Para que vamos a guardar cosas viejas Aunque ha sido muy positiva Las positivas se las puedes dejar Las otras se las retiras Y eso le ayudó a ella salir adelante Listo Sola Entonces lo importante es que le quites el dolor Y deja de las vivencias positivas Que es una campeona Una guerrera Eso se lo dejas Listo Porque te tengo más trabajo Listo Dolor en la espalda Nódulo en el pulmón izquierdo Dolor columna Entonces hazle una introspección completa De ese esqueleto De esa columna Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza todo lo que haya que armonizar Y embalsama todo eso Con el bálsamo mágico Que esa columna quede más embalsamada Que columna de paraón Que quede como nueva Necesitamos que ella disfrute Esos 32 años que le faltan Y que no vuelva a decir que tiene 58 Eso no es cierto ¿Cómo va a tener 58 años y ya los gastó? Ya los vivió Y no se devuelven Tienes 32 La 32 añera más feliz de todo el Salvador Bukele está orgulloso Y ponle bastante energía Energía como de una joven de 32 años Dos años Tampoco es para que se vayan a alzar pesas No Nada de pesas Más bien que alce pesos Pero le pones bastante energía Que sobre Que le salga Por todos los chakras ¿Cómo está quedando? Perfecto Maravilloso Super Entonces ahora Aplícale cinta aislante Al nervio siático Porque parece que tenía un problemita Ahí en el aislamiento Y entonces rozaba con el hueso Y le producía dolorcito Entonces Corrige la melamina A esos nervios Si es necesario Aplicarle cinta aislante Y le aplica cinta aislante Que queden bien protegidos Sus nervios Listo Bueno Mareos Mareo Es lo que sentían los marinos Cuando iban por el mar Que ese barco se movía Cuando iba por el mar Pues se llama Mareo Pero ya no es marino Puede que en otra vida pasada Lo fue Pero en esta ya no Entonces Retírale eso Que ya ya no va En ningún barco Y cuando va al mar Vas de paseo Hace un momentico No más Entonces Retírale eso Aplícale bálsamo Mágico también Listo Presión alta Hay que regularse la Ponérsela al valor Que corresponde Para una joven De treinta y dos años Ajusta lo que haya que ajustar Rebaja lo que haya que rebajar Que ese corazón Palpite con fuerza Cuando esté viendo A muy fredo Sí Que se ponga bien emocionada Bien sexy Bien romántica Cada que lo vea Como si Cupido Le hubiera lanzado Una flecha De esas que lanza Cupido Y le pegó en el corazón Listo Bueno Punto siguiente La llavecita Que se llama Sphincter La que cierra La bio urinaria Para que el líquido No salga Hasta que no sea El momento De evacuarlo Hay que ajustar Esa llavecita Por si de pronto Está goteando Examínasela bien El esfínter urinario Si hay que ampliar La vejiga un poquito Amplíasela Que tenga buena capacidad Corrígele lo que haya que corregir Que esa manguerita Uretra Quede funcionando muy bien Y el esfínter La llavecita Listo Anteriormente tenía resentimientos Uno que otro enojo Que te mole también eso Ella empieza vida nueva Bonita Inteligente Como el sol Abrazadora Porque el sol Es muy abrazador El sol Le ha enseñado A la humanidad Como abrazar Mi abuelo me decía Mijo Vamos al patio Que el sol Está hoy abrazador Y entonces Nos llevamos Para el patio A recibir los abrazos Del sol Listo Tenía culpas Yo pregunto ¿Qué culpas puede tener Una joven bonita Inteligente Mamá Sexy romántica La hora está Que si quiere dejar alguna Para hacer un llaverito De recuerdo Pues al fin y al cabo Será su llaverito Si es que lo está necesitando Pero si no Tiene todas esas culpas A la basura Porque todas son viejas Y usted empieza hoy Vida nueva Listo Bueno Ahora sí Llegamos a Susy Conecta con tu Supraconciencia Para que entiendas En qué proceso Está Susy Y cómo tú La puedes ayudar Gracias Gracias. ¿Ya lo entendiste? Creo que sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos al esqueleto, los huesos. Observa si puedes hacer algo por esas células de los huesos. Examínalos. Haz una introspección o sea completa de ese esqueleto, 206 huesos. Sí, yo sé que eso va para el cementerio dentro de 32 años, pero si lo puedes corregir, mejorar, para esos 32, bienvenido sea. Sí. Mejora todo lo que puedas mejorar de sus huesos. Embalsama los bien. Qué hermosos. Sí, ese esqueleto de seguridad va a ser motivo de orgullo y de exhibición ahí en el cementerio, como el de la Catrina en México. Bueno, considera entonces que ya estás lista para regresar y comenzar a disfrutar esos 32 años que tienes. No, quiero ir con mi hijo, Ale. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Listo. Maravilloso, súper. ¿Algo más? no sé, siento que algo me falta pero no sé qué es pues pregúntale a tu maestro espiritual o pregúntale a la abuela Paulina a la abuela Paulina ¿qué era? son varias personas necesitaba perdonarlas eso, maravilloso perdonemos a todos sus unbambicos una es mi madre y otra es el papá de mis primeros hijos de mis dos hijos anteriores listo, perdonémonos también hoy estamos celebrando en todo el universo el día galáctico del amor y del perdón regrebrándome de todas esas culpas y todos esos regentimientos listo entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de campo el riachuelo de agua cristalina el murmullo del agua al pasar por las piedras la pequeña cascada el vuelo de las mariposas el canto de los pájaros el sol abrazador recibe todos esos abrazos del sol y mientras tanto yo voy a contar de una a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos muy feliz muy sexy muy romántica muy sensual al llegar a cinco uno dos tres cuatro cinco tres hola ¿cómo te sientes? liviana más liviana que una pluma sevillana no sé porque no sé cómo son las plumas sevillanas pero me siento liviana entonces te hago toda la pregunta que le hago a las lidianas ¿permites compartir la experiencia con otras lidianas? listo sí, cubriéndome la cara le cubrimos la cara bien bueno, entonces voy a suspender la grabación bien buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 seré el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en solo 3 días lo que yo necesité 30 años para conseguir buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas, Nevada lo dictaremos el italiano la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto no te lo pierdas Shadow a la ciudad de México Gracias por ver el video.